... Toru, te saluda Luciana, ¿cómo te va? Bien, Ana. Bien, Luciana, pensando en tantas veces que el fútbol parece conducir la vida de la Argentina y mucha gente dice cómo puede ser que por un triunfo o una derrota la gente esté tan pendiente de ser feliz o estar triste por lo que ocurre con el más popular de los deportes, quiero decirles que en Francia, estos días que he estado, justamente coincidentes con los festejos, parecería que la vida se ha detenido y que Francia no es otra cosa que el país campeón del mundo en fútbol. Estamos hablando de un país cuya cultura, cuya historia es excepcional, pero no se puede apartar de todo lo que el fútbol significa. En algún momento charlaremos de esto, porque a veces con mentalidad un poco colonizada creemos que ese enorme interés solamente pasa por nosotros. Pero como siempre, Luciana, quiero echar un vistazo a lo que ha ocurrido en la Argentina. Ayer mientras transcurría la incalificable conferencia de prensa de Macri, en la que se dedicó a no dar respuestas, esto tiene que ver con la escuela de Durán Barba, ustedes lo han escuchado, Sturzenegger, contar cómo Durán Barba le decía no contestes nada, no respondas nada, mentí en todo caso, busca por este otro lado, y eso fue lo que hizo Macri. Escuela pura de Durán Barba, lo que desplegó ayer. Pero mientras tanto, tapó la importancia que tenía el 18 de julio, un aniversario más, del atentado a la AMIA. Y allí ocurrió el acto de siempre, el acto central, que tiene que ver con la cúpula de la AMIA, con la cúpula de la DAIA, que está completamente al servicio de la política, una actitud tan espuria, tan por afuera de los intereses verdaderos de la comunidad, que me dicen que no había tanta gente, que cada vez más menos gente, no me sorprendería que sea así, si esto es verdad en los datos que me han ofrecido, porque es muy difícil estar tanta gente siendo cómplice de una mentira tremenda como la de Sbar, el presidente actual de la DAIA, el hombre que entró por el incalificable Cohen Saban, y que además lo protegió, lo hizo proteger a quien extorsionaba y todo lo demás que se conoce de él. Pero este presidente de la DAIA trató nuevamente de traer el tema Nisman, de hablar de Nisman como un hombre víctima de un crimen, cuando sabemos el corazón de la gente, el raciocinio, y los elementos probatorios dicen que fue un suicidio y no un crimen, que tratan además de encontrarles responsables de quienes puedan haberlo cometido. Pero además hubo una cosa increíble de Sbar, cuando dijo, terminemos con esto del juicio por el encubrimiento, es decir, el verdadero juicio al que tendría que haberle prestado atención la DAIA, no lo quieren ni escuchar, porque ahí está Beraja, y están todos los cómplices que se movieron durante todo este tiempo para que no se conozca la verdad, durante todos estos años. Escuchemos a Sbar, y usted mismo califique lo que es la DAIA hoy día, nada más que un reducto del PRO, porque les sirve a determinadas personalidades de la DAIA comportarse de esta manera, y aparecen como funcionarios, aparecen hasta como diputados, aparecen en un lugar que quizás ni soñaron, pero con esto están entregando buena parte de la importancia que tiene dirigir políticamente a la comunidad judía de la Argentina. Seguimos atentamente las vicisitudes de la investigación por la muerte violenta de Natario Alberto Lisman, indudablemente ligada a su tarea como titular de la unidad fiscal AMIA. Allí entregó su vida. La insoportable demora y la confusión que rodea el esclarecimiento de los criminales extranjeros, perdón, la confusión que rodea el esclarecimiento de su muerte son una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la AMIA a quienes valientemente enfrentó. Nada de esto es verdad, nada de esto, porque Nisman se suicidó, esa es la parte violenta en todo caso que podría mencionarse de la muerte del fiscal, pero además presentarlo como un héroe y como que enfrentó valientemente a nadie, esto no se puede decir, porque esto está desmentido por todos los hechos periodísticos y por toda la participación que sectores de la comunidad judía tuvieron para juzgar y evaluar el comportamiento de Nisman. No es un héroe, alguien que tomó una cantidad brutal de dineros del Estado para darse la gran vida, para tener cuentas que no fueron denunciadas por sectores opositores de la política al PRO, sino por la propia ex-mujer de Nisman. Presentarlo como un héroe y como una víctima de un crimen es faltar a la verdad y que a hubiese gente allí que esté dispuesta a creerle a Esbar o a quien sea de la cúpula de la Daya es algo que todavía parece cuento. Mejor escuchemos a una verdadera luchadora, que no tiene nada que ver con esta historia de la cúpula de la Daya, que es Diana Malamud. Difícil saber qué dejan estos 24 años, pero podría decir que dejan impunidad y también dejan esta sensación de todo lo que no debe hacerse en una causa. Juicio por encubrimiento fue una apuesta que nosotros hicimos fuerte. No sabemos exactamente ni quiénes, ni por qué, ni cómo volaron la AMIA. Entonces dijimos, bueno, apostemos a ver por qué estas personas, precisamente los culpables de que no sepamos, los encubridores de los asesinos, nos digan qué pasó. Y esto no ocurrió en este juicio. Este es el verdadero crimen, el encubrimiento. Y esta es la investigación que la Daya trata de tapar para reflotar el tema del memorándum, que es uno de los mayores mamarrachos jurídicos que pueden existir. No nos olvidemos cuántos jueces le dieron la espalda a semejante intento y cuántas formas de proceder por afuera del derecho y hasta por afuera de los márgenes naturales de inteligencia que los hombres preparados tienen la obligación de tener ha recurrido o ha hecho la Daya procurando llevar mentira a esta historia, nunca acercar la verdad. Fue interesante lo que dijo Jorge Elbaum conversando con Gustavo Silvestre. La única causa que tenemos es el encubrimiento que el gobierno se empecina en ocultar y en tratar de salvar a aquellos que son sus conocidos y sus amigos. Porque hay que decirlo, ahí también curiosamente está Jorge Fino Palacios acusado, ahí está Menem, el Menemismo fue el inventor del macrismo, hay que recordarlo. Fue Menem en el marco de esos encuentros pseudo futbolísticos entre Boca y River, etcétera, etcétera, que inventó a Macri y los llevó a la política nacional. Y ahí está también, curiosamente, quien fue el jefe de Abruj. Rubén Beraja, ex presidente de la Daya, fue quien nombró director ejecutivo a Abruj en la Daya. Y ahí están los empleados de la Reta y de Macri, Mullen y Gaborgacchia, que fueron empleados durante años en el gobierno de la ciudad. Ahí viene la verdad de la historia, lo que está diciendo Jorge Elbaum. Esto sí que se corresponde con la realidad. Esa que nos ha tenido durante un mes y pico a unos cuantos periodistas, pero no a los sectores dominantes, pendientes de todo lo farcesco que ha sido la campaña preelectoral. La campaña del 2015 y la campaña del 2017. Ayer cuando algunos periodistas, como los del Destape, hacían sus preguntas a Macri, me imagino a muchos periodistas de Clarín y Nación mirándose entre ellos y diciendo nosotros nunca hemos dicho una palabra de esto. ¿Cómo puede ser este hombre, el presidente, está hablando de algo que nosotros no hemos escrito, que supuestamente no conocemos, que desconocemos en realidad? Es algo increíble lo que pasa con el periodismo. Bueno, en ese marco fue que Macri dijo que toda esta farsa, toda esta vida enmascarada de las elecciones tiene que ver con la falta de una ley. Por supuesto que esta es una manera más de mentir y mentir feo por parte de Mauricio Macri. Una investigación reveló que durante la campaña de Cambiemos hubo aportantes truchos. Es decir, gente que figuraba en los papeles, pero que en realidad no había puesto dinero. En este sentido, ¿qué mensaje le daría a esa gente, en su mayoría humildes, aunque se conocieron otros casos de dirigentes gremiales, y también en este sentido, la gran pregunta es si esa gente no aportó para la campaña de Cambiemos, ¿de dónde salió ese dinero de la campaña? Ya la escuchamos a la gobernadora hoy a la tarde. Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia, como corresponde, haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Y queda claro que tenemos que dar un paso más adelante. Creo que ya lo hemos propuesto, se ha debatido y espero que se materialice en el Congreso una ley de financiamiento de la política que realmente modernice y que dé mayor transparencia, empezando por bancarizarse todos los aportes. Así no hay más discusión si firmé el recibo, no lo firmé. Creo que es algo que está a la mano de que lo podamos hacer, como también lo hicimos en la ciudad, que fuimos mejorando la calidad del proceso electoral. Creo que en esto tenemos algo pendiente y espero que lo hagamos de toda la política en los próximos meses. Bueno, esta era la respuesta que daba Macri. Ya conocemos el término vergüenza ajena y esto es lo que provoca. Pero también Jorge Macri. Jorge Macri dice que en realidad debe haber gente que aportó, pero que no se acuerda, que se ha olvidado. Por eso dicen que no aportaron nada y aparecen intendentes, candidatos, concejales, diciendo que ellos no aportaron absolutamente nada. Igual que la gente muy humilde, a la cual usaron decenas, cientos de personas, muy humildes, que el PRO, para lo único que los tuvo en cuenta, fue justamente para usarlos como aportantes truchos. Escuchemos a Jorge Macri. Es orden de gente que dice que aportó y que después se olvidó o gente que por ahí le usaron el nombre. No descarto ninguna hipótesis en ningún espacio político porque el sistema es básicamente malo. Todavía está muy bien que se investigue y que todos, todos los espacios políticos, los frentes, los partidos, hablamos con las dudas que la justicia tenga, más allá de quién denuncia. No importa si esta es una denuncia impulsada por el kirchnerismo o no. No importa. Hay que ir, responder, demostrar y que la justicia esté tranquila. Hay orden de gente que dice que aportó y que después se olvidó. Sí, gente que dice que aportó, que después se olvidó. Es increíble que se anime a esto porque se supone que le está hablando a gente inteligente, la que los votó no pueden merecer tanto desprecio como el que les tira en la cara a Jorge Macri. ¿Y qué me dicen de Ocaña? Ocaña metida hasta las manos con esta campaña tan turbia. Ocaña la gran denunciante de Otrora. Siempre con denuncias que sí eran truchas porque nunca prosperaban. Pero que ahora es ella la denunciada. Pero denunciada con papeles, con argumentos reales. No de una manera política que después nada se demuestra. Esto es real. Hay que pensar en Ocaña cuando ella misma hablaba de cómo se financiaban otros partidos a través del narcotráfico. Mire usted. La justicia electoral analiza en muchos casos los partidos cumplen como mera formalidad. Es decir, que los aportantes no existen. Hay gastos que no se reflejaron en el balance de los partidos. Y esto también tiene, yo le diría como contracara al sector empresario que muchas veces decide aportar un partido pero no lo quiere hacer oficialmente. De manera explícita. De manera explícita. No somos iguales. Esa es la respuesta. La diferencia, si me permitís, María Eugenia, es que mientras unos se financiaron con el narcotráfico, con la efedrina, nosotros tenemos otra conducta y otra historia. Que mientras unos se financiaron con el narcotráfico, con la efedrina, nosotros tenemos otra conducta y otra historia. Qué mujer, ¿no? Qué manera de prestarse a una farsa y qué manera de quedar al descubierto cuando justamente, ya que mencionan narcotráfico y campaña, ADN ha denunciado y mucho está pasando al respecto lo que sucede con el intendente de la ciudad de Paraná. Ahí tenemos campaña y narcotráfico, señora Ocaña. Paraná hoy es un estado narco. Lo era hace mucho, pero hoy ya lo sabe todo el mundo. Mauricio Macri apoya el municipio de Paraná. Te mostrábamos hace un año la conversación de Pablo Hernández, un concejal de cambiemos con el narcotraficante más conocido entre ríos. Narcotraficante más conocido entre ríos. Y esta era la conversación. Pablo Hernández. Hola, querido amigo. En análisis digital te pega un garotazo, vos me pega a mí también, ¿viste? Ajá. Lo importante es guardarse y no contestar de nada. Él dice como que vos estás cargado de la unidad 2. Ajá. Y que tenés un aliado, un concejal. Yo creo que no hay que contestar nada. A mí si me preguntan, yo me hace boludo, ¿no? A mí si me preguntan, yo ya no me voy a aconder mal. Le iba a decir que sí, viejo, ¿qué querés que haga? Yo agarico no lo defiendo más, Pablo. Basta ya, Pablo. Dejame romper la pelota, hermano. Ay, Barisco, dejame de joder, boludo. No, Daniel, soy mi amigo, estoy hablando con mi amigo, no estás conmigo. Está todo bien, está todo bien. Pues yo estoy re caliente, boludo. Estoy re caliente porque con Barisco hicimos un acuerdo. Yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa. Vos me lo trajiste a mi casa. Esto que estoy diciendo, Daniel, es que el tipo te ensucia, nada más, me ponen a hacer conmigo, boludo. Pero, ¿qué me va a ensuciar, boludo? A mí me va a ensuciar. A mí no. ¿Vos te estás cuidando? ¿Vos te estás cuidando a Barisco? ¿Vos te estás cuidando a Barisco? A Barisco ni lo nombra. De nombre a vos lo estás nombrando a Barisco lo mismo. De nombre a vos lo estás nombrando a Barisco lo mismo. Es tan serio el tema, tan serio, que María Eugenia Vidal, con evidente crueldad, le cortó la cabeza a una amiga, a cualquiera que fuera necesario, a una especie de mano derecha, a una mujer que tiene una relación personal desde hace muchos años, igual, tenía que salvarse María Eugenia Vidal porque el tema ya viene muy mal. Y eso que todavía no han empezado a tocarlo los medios dominantes. Cuando no tengan más remedio, como sucedía ayer cuando se miraban y no podían creer que nunca ellos hablaron de un tema del que estaba hablando Mauricio Macri, posiblemente tengan que dar sus explicaciones. Vamos a hablar de Macri y su discurso. Cuando menciona Vaca Muerta, porque tenemos algunos datos que desmienten por completo muchas de las cosas que dijo Macri. Es decir, además de la injusticia de haber estado tan a muerte contra Vaca Muerta y ahora quererla usar, querer llevar agua para su molino con este tema, además de todo eso, mintió, como siempre, a la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, vamos a realmente en tres años ya ser exportadores netos de gas y tal vez en cuatro o cinco años ya estar exportando más de medio millón de barriles de petróleo. Eso es, en términos de trabajo en Vaca Muerta, este año trabajan 30.000. Bueno, esto es lo que decían, más o menos se ha sido escuchado unas cuantas veces. Quiero poner estas placas, muchas gracias a Julia Estrada y a la gente del CEPA. ¿Por qué es poner los puntos sobre las IES, como suele decirse? Producción de petróleo con el gobierno de Macri, menos 9% en la República Argentina. Los pozos perforados de gas y de petróleo, un 31,5% menos que en el 2015, en la actualidad. Estos son números reales, indesmentibles, irrefutables. Las inversiones, 37,5% menos. Nadie podrá desmentirlo desde el gobierno. Y las reservas cayeron 9,5%. Esta es la realidad de lo que está pasando con la historia del petróleo, del gas y de la energía en la República Argentina. Y después, todo esto para explicar una crisis que ha llevado otra vez al gobierno de la provincia de Buenos Aires a poner al banco de la provincia a hacer descuentos del 50% en las compras. Pero algunas cosas no le salen del todo bien. En un móvil de Canal 13 de uno de los sectores del Templo del Mal, apareció una persona denunciando qué es lo que ocurre con este tema del 50% de descuento. Señora. Sí, quiero decir algo. Espero que sostiene y espero que lo pasen. Estamos en vivo y en directo. Siempre respetuosos y estamos poniendo el micrófono para hablar de esto. Obviamente, por eso no. Dígame. Sí, porque si no, no me paro. Por eso. Estamos al aire. Bárbaro, genial. Mira, me parece vergonzoso y esto, digamos, reafirma lo que todos pensamos, que este es un gobierno de ricos para ricos. No puede ser que sean solo tres cortes de carne. Es decir, A ver, cuéntame eso. ¿Cómo tres cortes de carne? Bueno, los pobres tenemos que comer solo paleta, rosbiz y un corte de cerdo y nada más. Es decir, si yo quiero comprar lomo, milanesa, que es obvio, que hay una corte. Una pregunta te hago. Obvio, eso no. Pero si vos compras milanesa o lomo y lo pagas con esta tarjeta, ¿no aplica? No, no aplica, obviamente. Los pobres no podemos comer lomo. Como uno lo sabe, ni lomo, ni cuadrada, ni algas. ¿Ya compré o vas a comprar ahora? Ya compré. ¿Hasta dónde gastaste? ¿Bastaste todo? No, no gasté el 500. De ninguna manera. No gasté todo porque voy a ir a un supermercado que es una cooperativa y yo trato de comprar. ¿Y ahí es más barato? Es bastante más barato. Los pobres no van a la universidad, los pobres no comen lomo. No nos olvidemos lo que dijo Echeverri, que el lomo es para las personas que están enfermas y además se come en la capital federal, pero en el resto de la República Argentina les encanta la carne bien dura, no les interesa el lomo. Todo esto dentro del marco de esa tormenta de la que tormentosamente para sus oyentes hablaba ayer Mauricio Macri. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arreglar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante y estoy absolutamente convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. No manejo veleros, pero arreglar las velas en vez de inflarlas con el viento y buscar un destino no parecería que se corresponden con el gran esfuerzo que trataba de mencionar Macri. Ahí hay un detalle, algo lo envolvió en este tema de las velas. Bueno, debe ser también parte de lo que es la herencia, no la herencia recibida de gobiernos anteriores, sino la de Cavallo. Cavallo hablaba casi en los mismos términos que Macri cuando se venía la noche en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo seis décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30 y que esperamos incluso que no terminen una gran recesión como fue la de... ¿Qué esperamos que no termine? Estaba hablando con optimismo en medio de la crisis tratando de conseguir lo de Macri que no entiende finalmente la angustia de la gente. Él dice yo creo que no estamos tan mal. Mire usted la expresión del número uno del gobierno. Yo creo que no estamos tan mal. ¿A usted qué le parece? Esta es una conversación de vecinos, no la conversación de una conferencia de prensa en la que se supone que todo el mundo está expectante aguardando explicaciones que le permitan entender lo que está sucediendo hoy día en la Argentina. Bueno, mucho menos entendieron hoy cuando habló Dujovne e insistió con que el ajuste es el único camino. Gracias, chocolate por la noticia, ya lo sabíamos. Entonces nosotros reconocemos que la inflación todavía es alta, lo sabemos, nos duele y es una asignatura pendiente, pero nadie puede dudar de que estamos totalmente comprometidos con la lucha contra la inflación con respecto al compromiso de la reducción de 10 puntos en la inflación del año que viene, hacerlo expresado el presidente, y forma parte de las metas del Banco Central y el Banco Central cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro apoyo en la búsqueda de ese objetivo. La meta y los números de inflación corresponden al Banco Central, lo que sí sabemos es que hoy estamos, si miramos junio, junio, estamos en 29,5% interanual, eso es una referencia, si quieren tener una respuesta más concreta en términos de los números de fin de año, eso corresponde a la política del Banco Central y no corresponde que yo responda por el Banco Central. El cómo forma parte del accionar del Banco Central, sería realmente muy contraproducente dar marcha atrás con las reformas estructurales en las que hemos venido avanzando. Por eso pretendemos avanzar con recortes del lado del gasto. Recortes, siempre la misma palabra. Esto del Banco Central es muy curioso, en realidad hemos perdido tiempo eligiendo presidente de la República, había que elegir presidente del Banco Central, estábamos equivocados, nos hubieran avisado con tiempo, porque todo está en manos del Banco Central, todo lo que prometió sobre la inflación, Macri, cuando decía totalmente gato, esto de la inflación y todo lo demás, nos hubieran aclarado que esto era una broma, porque en realidad quien se iba a ocupar de todo, quien estaba siendo elegido, era el hombre que iba a manejar el Banco Central. No tiene nombre lo que Mañetito Dujovne es capaz de decirle a la gente que estaba esperando otra conferencia de prensa para ver si esta vez, como ayer nada se dijo, con el manual Durán Barba, esta vez decían algo como la gente. Y todo en un país donde no existe la justicia, como decimos habitualmente, mucha gente está presa, presa porque lo quiere Mañetito y porque lo quiere Macri y porque lo quiere el establishment para justificar toda esta locura en la que nos han metido desde el punto de vista económico y político. Hay que tenerlos presos para mantenernos distraídos. Presos están los dueños de este canal y por supuesto poco espacio, poca posibilidad de gestión tienen. La idea es que un día se apaguen todas estas voces y ellos también entren en este canal y que Cristóbal López y Fabián de Sousa sigan presos muchísimo más que por una condena que no está firme y de ninguna manera quizás lo esté porque tienen interés en quedarse con este canal. En la Argentina hay presos políticos. Hoy hace nueve meses que debido es preso político también porque ha querido a que así sea Mañeto y Macri. Y la esposa Alessandra Minichelli conversando con nuestro colega Cuneo lo dice con claridad. Cada uno sabrá y asumirá cuántos muertos tiene en el placar pero creo que hay muchos que tenían demasiados muertos en el placar y mucho temor a los carpetazos de Clarín también. Entonces le tienen miedo a Mañeto creo que optaron por que vaya de front indebido vamos a escondernos atrás de él algunos ya habían negociado con el oficialismo y no bancaron la obra de Julio De Vido más allá de la persona está más allá de la persona la obra de Julio De Vido sabiendo que Julio De Vido no tiene cuentas offshore no tiene empresa en paradisos fiscales ha sido un tipo siempre absolutamente transparente y todo el mundo conoce dónde vive qué hace qué no hace qué come qué no come porque la verdad que en este momento todo el mundo sabe quién es quién. Pero dos peritos supuestos peritos en realidad truchos también enmascarados detrás de los intereses del gobierno y de las corporaciones determinaron que estén presos y ya llevan nueve meses no es una semana no es un mes un solo día una sola hora preso injustamente injustamente en el sentido ni siquiera entramos a discutir los puntos de vista de la justicia lo que decimos es que no corresponde porque no hay condena firme y si no hay condena firme no tienen que estar presos lo sabe cualquiera el estudiante de derecho que recién entra a la facultad cuando va subiendo los escalones sabe lo que es el principio de la inocencia y sabe que se va a preso cuando existe una condena firme pues esto está por afuera de todo el derecho procesal por esto decimos además de todo lo trucho de todo lo que se miente de toda la ridiculez de las conferencias de prensa que hemos tenido que sobrellevar ayer y hoy que en la Argentina de este tiempo ni justicia la seguimos mañana si Dios quiere condena firme condena firme ¡Gracias!